Nos vamos rápidamente con el reporte completo del clima al momento en la zona sur de Monterrey, 10 grados centígrados mayormente nublado y durante esta jornada continuaremos con temperaturas frescas, algo frías también para que no baje la guardia y se abrigue bien durante todo este día. Hoy se va a sentir un poquito más cálido el día de ayer ya que para hoy se estima que llegue el termómetro hasta los 19 grados centígrados, este en el lapso de la tarde, posteriormente ya en la noche un descenso a 11 grados centígrados. Como le comento, si tiene planes nocturnos, váyase bien abrigadito porque se estima que tengamos 11 grados centígrados con una sensación térmica aún más baja a 9 centígrados. El cielo continuará en su parte mayormente nublado, así que ya se descarta la probabilidad de lluvia, disfrutar este día. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas también, como puede observar, alcanzaremos nuestra máxima de 22 grados centígrados, mínima de 13, mayormente nublado. Para el día sábado un cielo completamente cerrado, alcanzando los 23 centígrados. Domingo, lunes, se activa la probabilidad de lluvia, llegando hasta los 24 centígrados para el día domingo, mientras para lunes alcanzando los 17, mínima de 12, un día bastante fresco. También posteriormente para el martes alcanzaremos la máxima de 18 centígrados, una mínima de 11, en su mayor parte nublado. Para hoy, ¿qué nos pinta en cuanto al resto del estado de Nuevo León? Le comento que seguimos con esas temperaturas frescas, lluvia en la mayor parte de los municipios, sigue activa la probabilidad de un poquito ya de ligera, moderada, se puede estar presentando, más sin embargo no hay que descartarla. Llegamos a los 20 centígrados para Sabinas, Hidalgo, Montemorelo, 18, así como para Lampasos, China y Doctor Arroyo llegando a los 19 para este día. Mucho ojo en Doctor Arroyo, bastante baja la temperatura mínima, 6 grados centígrados, mientras para China alcanzando los 11 como temperatura mínima. Nos vamos en cuanto al estado de Coahuila, seguimos con esas temperaturas frescas, para allá para Ramos Arispa alcanzando los 18, mínima de 8, Saltillo 16 llegando como su máxima, Ciudad de Cuña llegando a los 20, para Moncloa alcanzando los 22 y para Torreón 8 con 18 centígrados, un cielo completamente despejado. Ahora le comento en cuanto a la información del estado de Tamaulipas, continuamos con esta variante también, temperaturas frescas, la lluvia se activa también en su mayor parte para los municipios Ciudad Victoria, Reynosa y para Matamoros alcanzando hasta los 20 centígrados. En cuanto a Nuevo Laredo alcanzamos los 20 también, de igual forma mínima de 11 en su parte mayormente nublado. Y para el puerto de Tampico un cielo completamente cerrado, 15 y 19 como temperatura máxima. Ahora nos vamos en cuanto al territorio tejano, alcanzamos para allá temperaturas agradables, un poquito ya más cálidas, allá para la hereda alcanzando los 20, San Antonio 9 con 13, Houston 9 con 13 también, McAllen llegando a los 18 y para Dallas 6 con 17 centígrados. No hay que descartar la probabilidad de lluvia, sobre todo para McAllen y Houston en el resto de las ciudades, un cielo completamente cerrado. Hasta aquí la información meteorológica, pero tenemos mucho más aquí en Info 7.